Bueno, el Ministerio para mí fue mi segunda casa porque yo vivía a una cuadra del club. Empecé cuando tenía ocho años, lo jugaba de fútbol que se hacían acá en la ciudad de Paraná, hasta que tuve 11 o 12 años y acá tengo la ficha de cuando me fiché en el club Ministerio, que mi papá también era de la Secretaría del Club, y empecé a jugar. Los técnicos eran personas mayores muy buenas. Por ejemplo, yo estaba nombrando recién a Matías Avellaneda, que fue un referente del deporte de acá en la ciudad de Paraná porque él hacía natación, hacía báquebol, hacía volei, hacía rugby y era un gran jugador de fútbol junto con su hermano y también su sobrino. Papá de Carlitos Avellaneda, ¿no? Papá de Carlitos Avellaneda. Y Fofito Avellaneda tenía que ser sobrino de él que era jugador de Paraná. Y el hermano que viajó a Córdoba, fue jugador de Córdoba un tiempo y después volvió a Paraná. Bueno chicos, empiezo a pensar que en algún momento este club le ha ganado a grandes clubes como hoy se conoce, ¿no? Y tantas historias, también han tenido afinidad con Boca, ¿no? Contanos un poco de... Sí, porque cuando nosotros salimos campeones en el año 64, ministerio acá en Paraná, la Liga Paraná de Fútbol, por intermedio de la comisión que era Don Perete, viajamos por invitación de Alberto J. Armando, un presidente del club Boca, a jugar un torneo de equipos campeones en capital de provincia. Nosotros éramos campeones acá en Entre Ríos. Y fuimos invitados por Boca y salimos subcampeón. Muy bien. Acá tenemos un subcampeón, chicos, lo escucha Carlos. Carlitos. Un histórico también del club, saludarlo primero a Carlos. Sí, un saludo a Carlos. Carlos, le cuento algo. Usted sabe que mi viejo nació en el 33, 1933 en María Grande. Y cuando se vino muy chiquito a la ciudad de Paraná, mediados de la década del 40, más o menos, me contaba que el ministerio tuvo un triple campeonato, salió tres veces campeón de primera. Me recuerda más o menos en qué año fue una época dorada del ministerio, ¿no? ¿Más o menos en qué año fue una época dorada del ministerio, no? 46, 47 y 48. Ahí está, vio. Me había contado bien. Fue un gran jugador que tuvimos en esa época. Carlos, entonces... Muy buenos jugadores. Claro, muy buenos jugadores, dicen. No solo del papá de Guay, también de Danisa tenemos para contar. Sí, porque también había un amigazo que lo hicimos con el fútbol, que era Fofito Avellaneda, que... no, Todoro, Todoro, no, Todoro. Todoro que tiene un negocio ahí en el centro. Yo me acerqué al club Paraná porque estaba cerca de ahí y jugaba al básquet para Paraná y jugaba al fútbol para el ministerio y practicaba en patronato para jugar en el ministerio porque había un padre, un cura, que me quería fichar en patronato. Pero viste cómo son las cosas. Mi papá era secretario del ministerio, no me podía ir. Dani, te escucha, Carlos. Sí, preguntarle. Gracias por el recuerdo. Quería preguntarle a Carlos, en todo este tiempo, bueno, ¿qué ve de diferente en el fútbol de ayer y el fútbol de hoy, tanto amateur como profesional? Bueno, por lo general hoy tenemos patronato, por ejemplo, que yo estoy acá a 3, 4 cuadras, que uno trata de que el patronato le vaya bien porque son clubes amigos que nos han visitado aparte de jugar, nos visitábamos con todos los equipos de acá, de la ciudad de Paraná. Y, bueno, en ese tiempo estaba el doctor Perete que yo le decía a Carlos Chico que... Claro, que estuvo en la AFA también. ...que era presidente de la liga. Claro, que estuvo en la AFA también. Estuvo en la AFA Carlos Perete. Claro. Bueno, cuando estuvo Carlos Perete nosotros estábamos en la Boca cuando jugamos el torneo que salió campeón gimnasia de Grima de Mendoza y nosotros salimos segundo, pero era una torrención lluvia que me tocó atajar a mí porque ni arquero teníamos. Subió tanto. Carlos, Carlitos. Representamos bien. ¿Extraña la vieja cancha del ministerio o no? ¿Extraña la vieja cancha del ministerio o no? Y, por supuesto, ahí es donde yo me crie, vamos a decir, él y los amigos que yo tengo. Porque nosotros, varios de los que salimos campeones en el año 61 y 64, éramos de ahí del puerto. Yo, por ejemplo, me acostumbré a jugar con dos hermanos que eran de la Padre Río, que eran los hermanos Fernández, Carlos Hilario Fernández y Felipe Fernández. Entrenábamos en el ministerio y seguimos la carrera de fútbol de sexta hasta llegar a primera. O sea, que los dos hermanos Fernández también jugaban en la Liga Fernández, muy, muy buenos jugadores. La última mía, Barbie, ahí para Carlos. Carlos, si pudiera volver el tiempo atrás y tuviera la máquina del tiempo y podría ir a cuando usted tenía 15 o 20 años, ¿qué le diría a su Carlos jovencito, aquel jugador del ministerio? Y que haga lo que hice yo cuando fui joven, porque a mí no me gustó ciertos vicios, viste, que hay, que algunos lo toman, otros no lo toman. Yo no lo tomaba. Nosotros éramos jugadores bien preparados, porque yo ya lo dije anteriormente, teníamos un gran entrenador como fue don Matías Avellaneda, tuvimos un gran técnico que fue André Lencioni, Carlos Aloy, y tuvimos muchas personas mucho mayores que nosotros que nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron a que teníamos que ir a la escuela, que teníamos que estudiar, todas esas cosas que uno aprende cuando es chico. Y llegamos, gracias a Dios, llegamos con el ministerio. Ahora tengo que ir a saludarlos a los muchachos porque están en calle allá, en la zona de Villa Mendral, que yo no lo he visto. Hay otras comisiones, otros muchachos que están trabajando bien para el ministerio. Abrazo, abrazo a Carlos.